Estamos en Villas del Sol, en Sierra Las Adjuntas, en una de las casas que está marcada con el número 114 y podemos ver la furia del agua que derribó el refrigerador, afectó toda la cocina. Aquí están los muebles en el suelo, el agua que alcanzó, según la huella que vemos, más de 60, 70 centímetros, un metro, un metro alcanzó a llegar. ¿Ya llegaron autoridades? ¿Ya les dijeron algo? Sí, ya dijeron que mañana van a empezar las obras. Mañana las obras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se reventó el tren? ¿Se reventó el tren? Como hace un año. Como hace un año. Y hace un año vino el presidente municipal y dijo, no, yo sí les voy a arreglar todo. Y bueno, están haciendo la lucha. La van a empezar, creo. Sí. Bueno, entonces está la casa. Es una de las casas. Hay varias casas afectadas, ¿no? ¿Tienen ustedes más o menos el número? No. ¿No? Esta es de las más afectadas. Esta es de las más afectadas. ¿Puedo abrir? Sí, abro. Aquí está otra de las recámaras. Pues se aprecia claramente hasta dónde llegó el nivel del agua. Tenemos, sí, aproximadamente un metro. Todo se vino abajo. Entró con furia. ¿Les tumbó la puerta? Sí. O sea que la fuerza del agua tumbó el portón y tumbó la puerta de entrada. Así de fuerte estuvo. ¿A qué hora se suscitó? Estuvo bien tapado. ¿A qué hora se les vino encima el agua? Como a las nueve de la noche, como a las veintiún horas. Muy bien, estamos viendo gente del municipio de Querétaro que ya el personal está actuando, está viniendo a dar el auxilio, a empezar con las labores de limpieza. Y según nos comentan los vecinos, ya se les comentó que mañana empezarán ya las obras. Dígame algo, perdóname. Dígame algo. Yo veo que la barda que pusieron está sobrepuesta en el dren. Está el dren y luego está una barda sobrepuesta. La reforzaron, sí, el año pasado. Ajá. Pero nada más un tramito donde se había roto. Ok. Y ahora... Son casi treinta metros de barda lo que se vino abajo. No, como veinte, sí. Como veinte, sí. Y se les vino todo el agua. Todo el agua. Muy bien. Muchas gracias. A ver. Bueno, estamos cortando. Estamos entonces en el lugar de las afectaciones.